El titular nacional de atención médica Juan Manuel Lira Romero y la titular de la oficina de representación estatal Xochitl Romero Guerrero realizaron una visita de supervisión al hospital general regional número 17 y al hospital general de zona número 3, este totalmente para atención COVID, con el objetivo de verificar los procesos y la infraestructura en el que se revisaron las rutas críticas que siguen los pacientes desde su ingreso. Se revisaron los espacios de hospitalización, urgencias, almacén y la zona de mortuorosis para identificar las áreas de oportunidad en coordinación con el equipo multidisciplinario a nivel central y para garantizar una mejor atención a la derecho a viencia durante la emergencia sanitaria. Romero Guerrero expuso que la entidad llevó a cabo la reconversión de cinco nosocomios de los cuales los dos ubicados en Cancún concentran el mayor número de pacientes hospitalizados.